¿Cómo se multiplica en dos matrices? ¿Se puede multiplicar? Sí, pero multiplicar ya no suma recta o no es multiplicar un número por otro. Para que se puedan multiplicar el número de columnas de la primera tiene que ser igual al número de filas de la segunda ¿Vale? ¿Ok? Si esta es una matriz M por N esto tiene que ser N por lo que sea se va a poner por P de paraguas y va a dar una matriz M por P Ahora vamos a hacer un ejemplo y lo vais a ver y va a decir ¡Ah! ¡Vale! ¡Vale! Este número tiene que ser igual que este Si no, lo va a multiplicar Rita la cantadora Entonces, si yo pongo, por ejemplo 1, 2, 3 0, menos 1, 2 por 3, 1 0, menos 1 ¿Esto se puede multiplicar o no? Pues yo mire aquí Esto es 2 por 3 Y esto es 2 por 2 Si se puede multiplicar No, no se puede ¿Lo veis o no? No se puede ¡Mal! ¡Mal! No se puede Dice No se puede Y ya está Ahora si yo pongo esto 1, 2 0, menos 1 2, 0 Por ejemplo Pues ya si se puede 2 por 3 Y 3 por 2 Va a quedar una matriz 2 por 2 Y ahora vamos a ver Cómo se calculan Los elementos De esa matriz Que es muy fácil Muy fácil ¿Te acuerdas? ¿No? Sí 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 Manda terciera Con esto Está con todo ¿Qué pasa? No John Esmí ¿No? El que está en la película ¿No? La matriz va a ser 2 por 2 Y esto Ah Uy Esmí Te ha dicho John Esmí La de la ladrona Ah vale Esa basura No la había pedido Vamos Esmí Will Esmí Will Esmí actor Claro, claro Claro No me gustan las cosas grandes ¿Vale? Han hecho Una investigación científica Y han cogido Otro punto de investigación Es donde se medían Tamaños de penes En distintos sitios Y han llegado A la conclusión De que no hay ninguna relación Entre el tamaño del penes Y el lugar donde nazca Los negros no la tienen más grande El tamaño es 3 y medio La media es 3 y medio Pero hay problema Porque no todo el mundo La mide igual Entonces hasta que no queden En medirla igual Y a la misma temperatura Es que tiene que medirla 21 grados A nivel de mar O sea Es que una cosa Hasta que no la midan así No se pasa a ver No se pueden llegar A más conclusiones El 5% Le mide más de 15 y medio Una porquería Y al 20% Menos de 11 Nah O sea Que eso del tamaño 20 ¡Ah, salá! ¿Eh? Pues estamos en la media Digo Están en la media Yo estoy en el 5% Todo el mundo Yo cuando lo escuchaba Yo no podía más Yo es que escucho Programas de ciencia ¿Vale? Pero es que cuentan Esas cosas Y hacen gracia No hombre Si me estudié Científico ¿Eh? No hombre Yo Para multiplicar Dos matrices Lo pongo grande Porque voy a escribir Un montón de números Multiplico Primera fila Por primera columna Y lo pongo aquí Entonces sería Atención ¿Eh? Esta por esta Uno por uno Más Dos por cero Más Tres por dos ¿Cómo lo veis? Primera fila Por primera columna Ahora Primera fila Por segunda columna ¡Uh! Uno por dos Más Dos por menos uno Más Más tres por cero ¿Vale? Fácil ¿No? Que tres Como que he quedado con el tres Ahora Esta por esta Sería Cero por uno Más Menos uno por cero Más Dos por dos Y la otra Cero por dos Más Menos uno por menos uno Más Dos por cero Está yo pero Esto no se puede hacer Esto tiene que ser todo mental Siete Dos menos dos Cero Cero Cuatro Uno ¿Vale? ¿Ok? ¿Qué tiene esto de difícil? ¿Lo hago al revés? Me subo al techo Y lo explico Colgado el techo Esto lo tengo que hacer En Halloween Nada Da siete cero cuatro uno Me piden que multiplique Y ya está ¿Ya está? Sí Al revés Por ejemplo Por ejemplo Si tuviera que hacer Uno cero dos Dos menos uno cero Con Uno dos tres Cero menos uno dos ¿Se podría o no? Pues esto es Tres por dos Y dos por tres Si se puede ¿Vale? Esto le encantaría Poner eso Si se puede Y una de tres por tres ¿Vale? Más grande Bueno Esto sería Uno por uno Más dos por cero Por cero Uno por dos Más dos por menos uno Uno por tres Más dos por dos Cero por uno Más menos uno por cero Cero por tres Más menos uno por dos Ajá Cero por dos Más menos uno por menos uno Porque es lo mismo Afila por cero Y va aquí Solo que aquí son más largas Son tres Y aquí son dos ¿Pero va a ser igual En tu subida? No Esta es de dos por dos Y esta es de tres por tres No puede ser lo mismo Cero por tres Más menos uno por dos Luego Dos por uno Más cero por cero Por cero Dos por dos Más cero por menos uno Y dos por tres Más cero por dos Esto da uno Esto da cero Esto da siete Esto da cero Esto da uno Esto da menos dos Esto da dos Esto da cuatro Esto da seis ¿Vale? Como